Mi nombre es Fregue Alexander Ramírez Guerrero, estudio en la sede en Rosario, municipio de Glamalote, hoy en quinto grado. Las TIC, Tecnología de Información y Comunicación. Las TIC nos ayudan a los niños, sobre todo a los niños campesinos, a ubicarse en el mundo actual, mostrar nuestro querer y abandonar nuestra tierrita. Por eso las TIC me cambiaron la vida. Puedo mostrar al mundo mi creatividad, dar experiencias de mi escuelita, proyectos como el que tenemos de cuatro hermosos arbolitos de Samán, que cultivamos con mucho amor y van para mi nuevo pueblo, Glamalote. También porque se hacen más cortas las distancias y podemos volvernos a comunicar con los amigos y seres queridos, porque con la destrucción de mi pueblito, todos se marcharon sin rumbo a diferentes partes. Pero muy pronto estaremos nuevamente reunidos, felices, disfrutando nuestra tierra y la Navidad que la avalancha nos negó. La TIC, Tecnología de Información y Comunicación. Puedo salir en videos y en televisión y mostrar mis capacidades en actos culturales y estudiar y ser profesional y ayudar al campo. TIC, Tecnología de Información y Comunicación. Por la TIC, Tecnología de Información y Comunicación, podemos salir en internet y demostrarle al mundo lo que somos capaces de hacer. Nos animan a seguir estudiando, a seguir adelante. ¡Qué bacanería son las TIC! Con las TIC, Tecnología de Información y Comunicación, podemos participar en proyectos pedagógicos como el de los samanes, que los cultivamos en mi sede y van para el nuevo pueblo gramalote. Con las TIC, podemos vivir en el campo felices y querer más mi tierrita. ¡Estamos felices! 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 ¡Estamos felices